A propósito de, a propósito de, que estamos preguntando esto, a propósito de este hito en la ciencia que tiene que ver justamente con el logro de los científicos de hacer transparente la piel hasta este momento, de un ratón. ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Qué implicancias tendrá? ¿Qué se podrá hacer con esta...? Se lo vamos a preguntar, a veces se me ocurren varias cosas, pero se lo vamos a preguntar esto, científico. A la doctora en neurociencias, actualmente profesora asistente en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Evelina Avilés. Profesora, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, súper. Y la vemos. La vemos en Vídeo TV también. Profesora, a nosotros nos llamó muchísimo la atención, más allá de todo lo que se pueda comentar, pero es un, como decía Álvaro, es un hito científico, ¿no? Sí, totalmente. Un avance muy importante, tanto en, yo diría, en varios ámbitos. O sea, en el punto de la biología, del punto de vista médico, un hito súper grande. Yo estoy, bueno, mi background es más del área de la biología, yo trabajo con ratones, y he visto muchos otros tipos de técnicas que se utilizan para hacer transparentes los tejidos, pero en este caso, este avance, este hallazgo, descubrimiento, también a mí me ha sorprendido mucho. Es como ustedes estaban hablando recién acerca de lo, como un poco de ciencia ficción. Para mí también fue como hacerlo transparente en el sentido de que es un animal vivo, y tampoco, con tan poco, digamos... Tampoco invasivo, quizás. Invasivo, exacto, esa era la palabra, tan poco invasivo, lo cual genera una gran potencialidad para ser utilizado idealmente en el futuro en seres humanos. Sí, doctora, ¿y cuál sería el sentido? O sea, ¿el para qué? ¿Por qué queremos experimentar con la transparencia de tejido, piel de ratón en este caso, y eventualmente seres humanos? ¿Qué beneficios le ve usted? Claro, excelente pregunta. Como te decía, nosotros en el laboratorio normalmente uno transparenta tejido, pero lamentablemente en ese sentido uno tiene que tomar una biopsia, un pedacito de tejido, debido a que las sustancias hasta el momento que nosotros utilizamos son tóxicas, y que en el fondo utilizan métodos un poco distintos a los de este último hallazgo, que es eliminar aquellas sustancias que producen el hecho de que el tejido sea opaco. En este caso, el hecho de que pueda ser aplicado en un organismo vivo tiene varias implicancias, como por ejemplo, poder detectar en el organismo, detectar estos órganos, detectar en el caso, por ejemplo, de tumores, en que es posible tener acceso más fácilmente a este tejido, y también algo que yo creo que es igualmente importante es poder acceder al tejido, por ejemplo, acceder con técnicas láser para extirpar los mismos tumores, que tendrían un rol más de curar enfermedades, en el sentido de que el hecho de que esto sea transparente, más allá de que suena como algo de nuevo, como de ciencia ficción y súper llamativo, además eso permite que la luz pueda ingresar más fácilmente al tejido, entonces en ese caso aplicar láser, por ejemplo, para remover o eliminar tumores sería algo súper llamativo, pero yo creo que es importante decir que este estudio, que fue publicado hace muy poquito, fue hecho solo en ratones, entonces también falta un salto más grande que es para que pueda ser utilizado en seres humanos. Pero yo pienso también, otra de lo bueno de esto es que es una técnica, ellos utilizaron un colorante que ya está aprobado por la FDA, que es inocuo, que es reversible, o sea, no es que el animalito vaya a presentar alguna toxicidad, se puede sacar, se puede revertir, entonces eso es algo súper importante, y lo otro que es importante es que un colorante barato, que uno podría pensar, claro, para ahorrarse en términos de laboratorio, pero no solamente en eso, sino en el sentido de la accesibilidad a la medicina, en algunos países, cierto, más pobres, o incluso en países en donde hay una menos igualdad, del acceso a la medicina, esto tiene implicancias bastante importantes. Claro, porque, a ver, estamos en una fase bien inicial, se publicó en la Science, ahí por un ratón, pero como bien dice usted, profesora, faltan muchas etapas, hay que, me imagino, ¿no?, seguirá con otros animales hasta que en un futuro, y como ya casi ciencia ficción, se aplique a los humanos, pero podríamos soñar, por ejemplo, con aplicar esto para reemplazar, no sé, radiografías en términos de lesiones de hueso u otros, o reemplazar exámenes que son costosos o que pueden provocarle daño a las personas por esto? Exacto, exactamente. Como digo, falta mucho, yo pienso, para llegar a ser aplicado en humanos, pero la implicancia del hecho, porque la imaginología hoy en día siempre tiene sus contras, o sea, hay algunos casos en los que las personas tienen que tomar un reactivo de contraste, ¿cierto?, o algunas técnicas que son un poco más invasivas, entonces en ese sentido esto podría abrir esas posibilidades, y también abrir posibilidades nuevas, como poder estar, poder visualizar, por ejemplo, esto nunca se había puesto siquiera en la mente, como poder aplicar un microscopio al tejido o a los órganos, pero puede abrir muchas posibilidades nuevas para tener una mejor resolución de lo que uno está mirando en el tejido, y más importante aún, en el tejido mismo, rodeado del resto de tejido, en su forma natural, porque estamos hablando de que podríamos prescindir del uso de biopsias, por ejemplo. Claro, por rayos y tal. Estamos hablando, es muy interesante, estamos hablando con la doctora en neurociencia, actualmente es profesora también asistente en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Evelyn Avilés. Eventualmente, si esto funciona como una pomada, eso es lo que se informa en este estudio reciente, uno, disculpe la imaginación, pero hay varios que preguntan en ese sentido también. Si se pensara, por ejemplo, en la ingesta, lo que aplica a la piel, ¿podría aplicar eventualmente también a los órganos internos del cuerpo? Según lo que entiendo, según el paper y los experimentos que ellos hicieron, ellos inyectaron también, no solamente lo aplicaron como una pomada tópica, sino que también lo inyectaron, por ejemplo, acá en la piel de la cabeza y tuvieron buenos resultados también. Ahora de ingerirlo, yo me imagino que el problema sería, porque lo que uno quiere en el fondo es abrir una ventana para tener acceso a la luz, a la luz, ya sea la luz que yo voy a aplicar para poder observar visiblemente, o la luz que yo quiera para detectar ciertas, o para aplicar el láser, como decía anteriormente. Entonces, igual es importante que ese acceso sea desde afuera. Tremendamente interesante. Usted puede ver la fotografía que estamos viendo en BioBio TV y también, bueno, el detalle de este estudio, de esta publicación también en BioBioChile.cl. Le agradecemos mucho a Evelyn Avilés, es doctora en neurociencia, es profesora asistente a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Doctora, muchísimas gracias por la explicación. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buen día.